Hola Tengo que hablar contigo No puedes huir de mí, ¿eh? No, no puedo Vamos, a hacer unos ejercicios Te invito a salir esta noche, ¿eh? ¿Qué me dices? He alquilado un coche Estoy rendida Aún tengo que terminar esta clase Y todavía no he traducido el último sermón del Papa ¿Me disculparás? Bueno, si es por el Papa Entonces saldré solo, Paula ¿Vendrás mañana, Eduard? ¿Quién sabe? Espero que te guste Tu tío lo escribió y yo lo encuaderné Es maravilloso Será mejor que me vayas Escucha, mañana habré acabado la traducción Muy bien No, no, no 気ta de mirar No, noeden Tío, 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 te yo No, no, no hay aún No, no, no Que ya no Espero que te guste